Parte de las huellas imborrables que dejó el terremoto del 27F, nueve años después. Así luce la Iglesia Corazón de María de Talca. Es un ícono, es un ícono para la ciudad. Mucha gente se ha casado ahí, mucha gente se ha bautizado ahí. Ha pasado gran parte de la historia de Talca por ese templo y mucho más lo reconocen que la catedral. De lejos se aprecia la imponente estructura de estilo gótico que se comenzó a construir a principios del siglo XX. Por dentro una obra desmoronada por un desastre natural, pero que se pretende restaurar. Solamente hay un acuerdo de palabra con la municipalidad de Talca, en este caso, para que ellos formulen. Y en ese ámbito la Dirección de Arquitectura está prestando todo tipo de ayuda, asesoría técnica a la municipalidad mientras formule. La formulación del proyecto es uno de los primeros pasos. La Dirección de Arquitectura nos va a dar los lineamientos y la fuente de financiamiento, si es puesta en valor del patrimonio o alguna otra fuente de financiamiento, esa fuente de financiamiento determina la metodología a seguir. Y eso es lo que tiene que trabajar nuestros profesionales. Aunque advierten que los daños son severos. Va a ser muy difícil salvar algunas cosas, digamos, porque lo que no cayó con el terremoto ha caído con el tiempo, con los años que han pasado. Entonces están deteriorados hasta los pisos, la estructura soportante está casi todo en el piso, salvo los exteriores que van para la calle. Pese a la buena noticia para muchos, surgen dudas. Marcelo conoce cada rincón hace 29 años que forma parte de la parroquia. Pensamos que esto no va a ser posible. Por el tema de la construcción, lo vuelvo a repetir. Como está tan mal hecho, es imposible recuperar esto. La única parte buena que hay es donde estamos parados, que es el atrio del templo. Una obra que permanece en la memoria colectiva, al igual que el Mercado Central de Talca, sobre todo en mayo, el mes del patrimonio. El Mercado Central nosotros nos llevó el diseño aprobado por parte de la Dirección de Arquitectura a mediados del mes de febrero. Nosotros iniciamos el proceso, postulamos, recopilamos los antecedentes y la primera quincena de marzo hicimos ingreso al gobierno regional para que se le dice la pertinencia. Para poder reconstruir, los locatarios deberán ser trasladados a otro recinto. Y tras años de espera, la iniciativa se debiera licitar el segundo semestre, un proyecto que tuvo diferentes trabas para concretarse. Antes del terremoto ya era un problema el mercado. Por lo tanto, tenemos ese conflicto, esa pequeña piedra en el zapato que no nos hace avanzar, que no nos hace concretar proyectos. Si bien el mercado ya está en las últimas etapas, la Iglesia Corazón de María recién comienza este largo proceso. De ahí la importancia de recuperar estos espacios post-terremoto, tal como lo hizo la Universidad de Talca con el edificio Ex Hotel Plaza. Tenemos que lograr hacer una edificación pública, en este caso reparación de estos edificios, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista material. Volverlos a colocar en la ciudad, que estén vivos, que estén activos, eso los hace aún más patrimoniales todavía. En este lugar se ubican diversas oficinas y también la nueva Galería de Arte Nuga, que ha sido visitada por miles de maulinos. Es la recuperación del patrimonio un trabajo clave para mantener viva la historia de cada ciudad. ¡Gracias!